y ahora yo sé que se acabaron de sentar pero les voy a pedir por favor que se paren una vez más porque vamos a escuchar el himno nacional y les voy a presentar a una muchacha muy muy talentosa estamos hablando de Nicole Vanessa Ortiz, ella actualmente es la semifinalista de Amateur Night at the Apollo y el 25 de noviembre ella se presentará en el nuevo concurso de BET Apollo Life así que les damos la bienvenida a Nicole Vanessa Ortiz what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the perilous fight all the ramparts we watched were so gallantly streaming and the rocket's red glare the bombs bursting in air gave proof through the night that a flag was still there oh say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave? Pues, sentimiento, la expresión, ese mensaje, en ese gran...